flecha contra una potranca que tiene uno de los nombres más raros que he escuchado en los carriles una potranca que lleva por nombre de las tres palos en el río me pregunto por qué se llama así ya los calentaron de hecho nada más pasaron rápido no pudimos grabar grabar a las tres palos en el río pero por ahí grabamos a la flecha vamos a ver cómo les va del lado derecho si no soy mal van a venir venir van a ver venir a la flecha del lado izquierdo van a ver venir a las tres palos qué nombre más raro la verdad tres palos en el río están detrás de puertas no los alcanzó a ver a la distancia están todavía en labores de calentamiento detrás de puertas estamos esperando del lado derecho flecha a la distancia la veo va todavía está por fuera del lado izquierdo va a venir la tres palos siguen fuera siguen fuera patrón por qué se llama tres palos en el río yo mandaba mi nieto a perjogarla llena arriba y lo que no va a perjogarla para ayuda a todos los niños apersonados perdón de una persona en este palo y así hasta que llegó la señora y yo voy a jugar en estos tres palos y por él le quedan ahora ok bueno todos pensábamos al asayo por eso se llama tres palos y escucharon la historia de ella siguen detrás de puertas y está dentro de tres palos cayó yo aquí de la flecha ya se levantó está todo bien va para adentro otra vez arriba la flecha no quiere entrar tampoco negada esperando que la meta lista la tres palos lisa la tres palos ya no explicará porque tenemos tres palos nosotros pensamos algo malo y creo que todos pensaban lo mismo pero ahí está la aplicación del dueño casi lista la flecha terminando de piolar lista la flecha en cualquier momento lo sueltan el despachador se lista y se están tardando se vinieron señores ahí vienen señores domina la flecha se la lleva de manera relativamente fácil llegando un poquito detrás las tres palos vamos a esperar el regreso la flecha se la lleva la flecha felicidades por la cuadra ganadora con esa toma nos despedimos creo que ya no hay más carreras y si es así pues muchas gracias por acompañarnos en estos videos échenos la mano ya saben que hay que compartir si hay otra carrera aquí seguimos vamos a esperar todavía hay luz de día gana la flecha domina las tres palos carriles de Chauhito de Oaxaca un saludo y ¡Gracias!